El Consejo Nacional de Universidades informó que asumirán la responsabilidad con los alumnos de las universidades que fueron despojados de sus personerías jurídicas para operar. El CNU no detalla cuál será el mecanismo de organización de todos los estudiantes que ahora quedan en el limbo. Algo similar sucedió con la Universidad Hispanoamericana y fue la UNAM Managua quien ahora tutela esa comunidad educativa. En relación a las cancelaciones de las personerías jurídicas para el rector y presidente de la Universidad Humanista fue una total sorpresa. En declaraciones a este medio de comunicación explicó que durante los años de operaciones en el país nunca hubo inconvenientes con las autoridades estatales. Es garantizar a los usuarios que son lásidos estudiantes cómo va a quedar su situación y hasta el último momento cumplirles. De verdad que hay que buscar cómo resolverles a ellos y a fin de cuentas son afectados de gran importancia. Doctor, ¿cómo se encontraba la universidad en términos legales? ¿Estaba en norma todo? Yo entiendo que sí. Yo no manejo el aspecto financiero, solo soy presidente de la Junta Directiva y estaba coordinando el aspecto de la rectoría, pero sí, nosotros siempre hemos estado cumpliendo con lo que dicen las leyes del país, con todas las cosas en esta situación, como uno entiende que hay sus sugestiones, pues, que a veces te rechazan, que a veces te reciben, que a veces no. Obviamente que si tomaron la decisión el gobierno de Nicaragua, pues tendrán sus razones para hacerlo, ¿verdad? Y lo que a mí me interesa y lo que estoy enfocado, a pesar de que no estoy de activo ahorita, estoy de subsidio prácticamente, es que los estudiantes, pues, vean dónde se les va a buscar una salida. Pues, ahorita es lo más importante, más prioritario. Cómo no. Doctor, ¿qué cantidad de estudiantes quedarían, en este caso, en el INBO? Más de 1.200 estudiantes. Nosotros solo tenemos Masái y Ginotepe. Nuestra universidad era regional, y tenemos en Managua. ¿Cuántos años tiene de funcionar la universidad, doctor? Desde el año 2009. ¿Y nunca habían tenido ningún inconveniente con gobernación? No, no, para nada. Con nadie. No solo con gobernación, con nadie. Hemos siempre tratado de cumplir con lo que dicen las normas. Marcos Medina, Noticias 12.